El nombre de Ezequiel Saldiváñez es mi marido, es mi esposo, papá y mis dos criaturas y estoy esperando otra criatura Eh, deje ver, pues si lo tenemos en listo señorita, pero... No, 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 no le podemos dar información, ¿cómo que si lo tenemos? Pues mire, lo que pasa es que, acuérdense, es información privada, no podemos... No, no, señorita, yo estoy enferma, admira que yo la quiero tanto y lo adoro y sería una gran ilusión saber que aquí, en ese avión de chacharacas hay las vallas de viejo Pero tenemos que... cálmese, por favor No, no, que cálmese, ni que nada, como no es familiar de usted, pero es mi bien con mi esposo, el que se pega a mí ¿Algún problema? ¿Eh? La señora ocupa información confidencial Sí, señor, lo que pasa es que le estoy diciendo aquí a la señorita Señora, pero baje la voz, está muy alterada, baje la voz Señor, es que se va en el avión y se va a ir mi mujer, mi esposo Pero ahí va mi esposo, el perro, y estoy seguro de que va con una hija de su ching Y lo pierde Para mí que este caro anda con alguna comadre, prima, hermana, o hasta no sé con quién anda pero yo necesito saber lo que yo estoy yendo Señora, señora, cálmese, cálmese, necesitamos que... Mire, mire, déjeme hinco La vamos a arrestar porque da el orden Déjeme hinco, déjeme, mire Y me hinco Por la virgencita más agrada que le juro que ahí va mi marido, yo lo vi Yo lo vi ahorita por los ventanales como subió el chaparro, hijo Ahí subió a la escalera Y luego lo vi, yo quiero abrazarlo, yo quiero tenerlo entre mis brazos No se me escape, señor Pues sí, señora, cálmese, si no va a venir el equipo Ustedes, ¿cómo se saben lo que es el dolor? Señor, está alterando Seguridad, por favor, a la caja Me van a decir o no Me van a dejar pasar o no Seguridad, ventana uno, seguridad Ay, a mí me la pega seguridad Ay, llama a Conan Ay, llama a Conan A mí, déjame decirle al público que Conan es la toluca porque le están haciendo sus hijos a Marta Marciel Dios mío Así es que no me quieren dejar entrar Señora Señora, le pedimos por favor que se calme Pero por qué, si estoy buscando a mi marido, mi marido va a la salión Que se calme, señora Mi marido va a la salión, yo quiero pasar Déjame con la chingada, pajar Vamos a tenerte Ay, hija de la gran Déjame aquí Ay, señora Ay, 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 se me va a ir mi marido Se me va a ir mi marido Y tú no te rías, hijo de la chingada Que va a haber un pajarón Va a haber un pajarón Que se encuentre, que va a haber un pajarón Mire, mire, mire Mire para allá Mire, voltea, mire un pajarito ¿Qué pasó? Ay, mi mamá, hija de la hija Ay, señora Pero como no me dejan Ya estoy aquí, ya estoy por afuera Ah, van a ver ahorita, hijos de la chingada Y ahí, me la pena Stiderman Me subo a la hermana Ay, me rasté con el alambrado Ay, se me ganó el vestido Ay, me di un llegue en el chicloso Ay, ya me di un llegue en el chicloso Y no ha encantado a nadie Y pero de ahí corro y todo Y la torre de contral, torre de contral ¿Ves corriendo a la chaparrita? A la línea de un hombre Seguridad, por favor Hay una mujer corriendo ahí, por favor Sí, ya voy a ir Por favor, recorren Oye, pero si no Oye, pero si todos los radios se descontrolan Sí, sí, sí Un 1321 chaparra corriendo por la pista Está queriendo llegar al avión Bueno, no la puedo detener No, no, sí se la detuve Pero él se Oye, y el piloto del avión diciendo Oh, es un pájaro grande Así es A ver, el piloto del vuelo Chachalá, Casa de Lanz Piloto, piloto Sí me capeas, sí me copeas Piloto Adelante, lo necesitamos Necesito que, por favor, paren ese avión Paren, por favor, ese avión Porque hay alguien que está abajo Y no puede recorrer Uno de los elevadores del avión Vuelo 3939 Ya está listo para despegar Tenemos obstrucción en la pista En el taxi número uno Sí, sí, por supuesto que sí 939 es la respuesta Bueno, puede despegar, Valid 939 es la respuesta A los centros nos han merecido Así es Así es Por supuesto que sí Pues bueno, vamos a ver Qué es lo que está sucediendo Vamos a ver Qué es lo que quiere la señora La señora está pidiendo La señora está pidiendo Que abra en el avión Para ver Porque está buscando Una persona de emergencia Torre, ¿necesita que el vuelo pare automáticamente? ¿O qué hacemos? Dile, por favor, a tus azafatas Que abra la puerta Para que pueda subir La chaparita rara Para ver si está su esposo Porque esto es una emergencia Rápido No podemos tardarnos más Ha firmado Torre de control Rápido Porque tengo 30 vuelos En línea Formados Dan vueltas Ya se marearon Allá arriba en el cielo Están vomite y vomite Ahí está Y en eso ya Y en eso ya subo Capitán Capitán Déjenme entrar Nada más quiero ver a este perro Con quien quiero descubrirlo Quiero ver con quien está A ver, a ver ¿Qué va a joder? Y ahí entro al avión ¿Qué busca, señora? Obstruyó el vuelo, señora ¿Qué busca aquí, por favor? ¿Sabe usted del problema En que se va a meter? No, no, no Oye, pero como entro 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 y no Y ponte Ponte una servilleta en la cabeza Cocho Ponte un clínico Rápido Porque no tengo mucho tiempo Empieza a buscar Empieza a buscar No, no está No está No está No está No está Y el primo Tú, acuérdate Está buscado entre los pasajeros Estás dormido con la cabeza para abajo Estás dormido por la cabeza Ay, los burtones Ay, aquí está Señora, señora Señora, cálmese Ahorita La señora confundió al primo pensando que era su marido Y la cabeza le dijo Tápate Oye, ya llegué hasta el final del avión Y no encontré a nadie Y el único que queda es un señor que tiene la cabeza tapada con un Kleenex Con una servilleta Que no lo ven dormir Y yo Ajá ¿Quieres esconderte, cabrón? Te quieres esconder Y ella la chaparita corriendo Ahí la ves trompito sigilosamente Observando Al último Acuérdate para atrás Y se prepara Se le queda viendo Se prepara su brazo De He-Man ¡Ay, aquí está! ¡Ay, aquí está! ¡Ay, perdón, señor! ¡Perdóneme, señor! ¡Y le lo mismo a cara de mi marido, señor! ¡Estás loca o qué! Y en eso recibes una llamada a tu esposo ¡Vieja, ¿dónde estás? Aquí estoy en la casa ¡Yo estoy en la casada! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Perdóneme por lo de mis culpables! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tá loco! ¡Cállate! ¡Bregado! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate! ¡Ahí donde está! ¡Ahí donde está! ¡Ahí donde está! ¡Ahí donde está el viejito chulo! ¡Ahí! ¿Dónde está el viejito chulo? Y el... Oye... ¿Y el señor? Pues aquí en la casa, señor chico ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo te estoy arriba del radio ¿Con qué ojos? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja, aplausos! ¡Jajaja, aquí!